como foro y una ciudad que está en el pecho de los que se mueven a la hora muy buenas a ver cómo quedan asistiones de ganar tengo que cantar 5 lino 90 tengo que nosotros 5 lino 90 que tengo un plazo de truco para tener el coche de policía vale coche de los policías rodea vale así como tengo ya ahora valiente sólo sin ayudarle bueno comenzamos la vida aquí ya tiene el coche ahí ya puestecito y rodeado para que viera como queda lo que tenemos que hacer es tener lanzamiento una actividad valiente ya pondré la descripción del vídeo vale una actividad en un mismo y hacemos un modelo de actividades o actividad marcada y nos vamos a transformar con la misión nos vamos a la misión la misión para aquí con los ajustes o a vale nuestra cuenta sin ayuda como he dicho y tenemos que coger el coche modea vale un coche ya modea valiente y necesitamos el coche modea vale va a transformar el coche de policía como de coche de policía lo que sigue confirmada la gente va a jugar esperamos que inicie iniciamos vale pasamos el punto de control lo que pasamos por el punto de control le damos a la aparición vale al triángulo en casa en casa de plis 5 o plis 4 y automáticamente se queda modea vale se transforma esperamos que desparque el coche ya como veis valiente ya se queda modea vale como de con llantas f1 ruedas f1 el color vale le daría así el coche bueno eso sería todo por mi parte valiente ya sabéis que voy a venir al canal y les agradezco muchísimo como siempre vale una vez que se cueste más trucos de estos cinco en línea y nada entonces un saludito vale nos vemos otro poco chao chau